hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor hacen 73 bueno vengo con la entrega de las del último pack de cartas que había ofrecido pues digámosle que en modo gratis que entran directamente y lo bajan que es este de artefactos recuerden que ya de aquí en adelante el contenido que yo de cartas y esto que son los planes wakers los token m20 los emblemas y otras cartas ahí raras eso ya voy para miembros nivel 1 porque esas cartas si cuesta demasiado hacerles mucho trabajo mucha modificación la verdad que llevo bastante tiempo entonces eso lo van por ahí bueno entonces es el último pack y yo espero que les guste y bueno que lo guarden ahí bueno de qué consisten estos packs porque van así por separado que es la gracia bueno la gracia es que ustedes consigan su colección digan bueno va a hacerme una carta de vehículo bueno aquí está una carta con corona de artefacto aquí está artefacto estándar aquí está artefacto bull rain no que tengan que estar modificando una plantilla o dos plantillas a cada rato y se les haga un despelote aparte que hay que modificar las con texto y toda la cuestión pues ya y modificar también la estructura cuesta bastante la verdad que es muy tedioso y estamos hablando que es mejor tener varias plantillas y las guardan y es más fácil así bueno la que va a tener un poquito guía sería ésta y creo que éste y ésta la del son similares ésta que es el estándar que lo voy a explicar ahorita y la de color o sea son muy sencillos pero o sea éstas dos son similares ésta la verdad que no hay mucho que hacer es sólo poner la imagen y ya y éstas son bueno estaba como extra que es la por decirlo la de promoción pero la tengo ahí esa no la he tocado mucho así que les va directo y ustedes le ponen no sé que ahí la modifican bueno hablemos de la estándar vamos a abrir aquí en un photoshop aquí lo que pasa es que es como cualquier carta sinceramente es como las cartas muy corrientes todas las de magic aquí va la paleta de colores porque recuerden que ésta sí se puede convertir en color obviamente hay artefactos que son color pero estos artefactos son el clásico básico equipo encantamiento o criatura verdad se puede convertir así en ese tipo carta o artefacto artefacto ok bueno aquí tenemos donde se pone el texto donde se pone el coste del maná todo es igual a las otras cartas aquí hay unos pues unos textos ahí pero escritos de el tipo de carta digamos encantamiento artefacto artefacto legendario y toda esa cuestión bueno hablando legendario pues aquí ya no va a servir esto porque éste esta carta no tiene corona no van a hacer la corona por aquí así que si esto se puede eliminar porque no se va a poder no viene construido para eso luego aquí vienen unas mecánicas prescritas aquí igual que de más o menos cuando uno repite en un set mucha mecánica pues es para no estarla escribiendo una y otra vez en cada carta bueno es un ejemplo eso es todo eso se lo pueden volar si quieren tenemos el texto lo normal acá tenemos la barrita ésta que viene después de dominaria que está en el start de magic hace años pero antes era una barra muy gruesa ahora en dominaria se modificó eso y el texto favor que más o menos va aquí va iré un poquito más abajo por ahí como no está colocado bueno el pt viene pt para vehículo que ya les dije texto verdad y pt el estándar que es oscuro verdad para criaturas bueno las obvio que las blancas para vehículo se puede hacer un vehículo por aquí pero si un vehículo estándar lo pueden hacer por aquí perfectamente sale bien en la carta con color y todo legendario o multicolor de cuando me refiero multicolor es no el amarillo sino el dual color verdad digamos que la corona serviera dos colores aquí si lo pueden hacer dual color pero la verdad que esta carta no la ha agarrado para eso para eso está la de color verdad bueno aquí tenemos símbolos de expansión tenemos ya bueno aquí está el background del vehículo algo que voy a explicar acá bueno no lo va a hacer lo va a hacer de colores la verdad que aquí la verdad que esto es el estándar carta estándar vamos a quedarnos ahí recuerden el whole foil esto se lo voy a cortar porque se me puede hacer un despelote aquí a la hora de hacerles una explicación cuando ocultan el whole foil ocultan esto vean aquí donde se ve la marquita aquí blanca verdad que lo había explicado creo que en las cartas blancas pero recuerden que tiene que ir a frames aquí si no me equivoco frames si este es y deshabilitar esta bueno habilitar esta máscara todo lo contrario habilitar la máscara y listo aquí queda la barrita como debe ser porque si esto fuera en color vean lo que pasaría verdad hagámoslo con el verde y eso es lo que pasa vengo deshabilito esto y tenemos ya el globito aquí y vamos a ir al whole foil vamos a volverlo a no sé por qué oculté esto así de golpe bueno lo habilito acá y ahí está bueno nada más que no se les olvide ese detalle cuando van a hacer una rara y una poco común una común porque puede pasar eso vamos a cerrar esto no lo voy a a guardar ahora esta y esta es muy similar vamos a ir a multicolor bueno multicolor no color esta viene enfocada así más que todo viene por esto por el la caja de texto viene enfocada así porque bueno aparte de esto verdad los vamos a poner aquí los twins está el frame frame dice que cambia aquí el color bueno aquí llegamos hacemos esto así por dar un ejemplo vamos a hacer la multicolor digamos así digamos azul rojo ahora yo vengo voy a irme a los twins y vamos a usar el el dorado pues para multicolor vamos a ocultar el azul y no sé por qué esto me quedó tan pálido tengo una que ya no esté verde que había atravesado ok ahora sí y aquí va todo fácil ahí estamos cambiando el color y los twins y todo entonces ya vamos a llegar y tenemos un problema con la caja de texto la caja de texto aquí está faltando una textura tenemos rojo aquí ok vamos a dejar rojo azul y aquí está el artefacto el artefacto no puede desaparecer porque pasaría esto verdad eso es lo que pasa lo que sí hay que hacer acá lo que sí hay que hacer acá el artefacto está bien tiene aquí un no sé por qué está tan pálido este la caja de texto está muy pálida hubiera ser más oscura pero lo que sucede es esto no va aquí en la plantilla vean esta esta cajita que está aquí la voy a desactivar me la llevo al azul vean cómo se volvió rojo porque se volvió rojo porque me ocultó todo el azul y no es la gracia que me oculte el azul lo que hay que hacer aquí es lo siguiente vamos a ponerle en el color negro ahí que no haga nada al azul le voy a hacer una máscara lamentablemente va a hacer esa máscara ustedes tienen que hacer esto sigan esto porque es como un tipo de guía máscara añadir máscara a la capa verdad esto que está acá ahora vamos a agarrar la herramienta forma con mucho cuidado nos ubicamos en este marco no es que tiene que quedar perfecto pero sí calcular aquí más o menos el marco listo vamos a agarrar el degradado que está en blanco y negro aquí que esté en esta en esta posición y de aquí de derecha a izquierda de donde está la carta vamos a llegar como a la mitad así ven ahora hay que darle dos pasadas porque aquí no fue suficiente con dos pasadas más que suficiente listo tenemos el azul y tenemos el el rojo bueno yo no se los envía así sinceramente porque aquí yo no me he puesto a hacer cartas multicolor pero la plantilla debería venir lista ya para hacer eso entonces tienen que hacer hagan eso que acabo de mostrar en el tutorial es demasiado fácil y ya pueden interactuar con cualquier color rojo verde amarillo y todos los que estén aquí interactúan obviamente que con los twins y todo igual bueno ahí están los costes de maná y todo bueno eso es todo lo que se hace con esta carta no lo hago guardar tienen que hacer eso si la van a hacer multicolor verdad así que esto y esto lo único que hay que hacer todo es igual donde va la imagen los textos todo es igual nada más que se van a hacer multicolor eso es lo que va a pasar tiene que hacer ese cambio por acá por esta esta se puede hacer multicolor pero esta no está preparada esta sí vamos a ir con la corona legendaria estas dos son un poquito más complicadas ok esta de la carta se hace todo igual vamos a lo mismo podemos poner texto podemos poner todo aquí bueno aquí sería un verde no un amarillo para eso tenemos la paleta colores yo voy a hacer aquí un palchón verde este que está acá uso esto así como está así como se acaba de hacer ok bueno es un ejemplo verdad obviamente que lo puede hacer para cualquier color bueno para eso tenemos la paleta el texto todo está igual simbolito maná el nombre todo 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 eso no va a cambiar ahí tenemos texto favor pt aquí se puede hacer un vehículo no hay problema se puede hacer un vehículo aquí tenemos texto lo raro es que solo tengo texto pero no no el de vehículo ya se la estoy enviando así que olvídense del vehículo vamos a aquí van a tener un problemita con todas las que son legendarias y no solo esta de artefactos sino todas las que les he enviado tal vez algo que no les he explicado es esto es algo un poquillo complicado vamos a agarrar el el twins creo que se puede ocultar ok tenemos la imagen aquí tenemos la corona ahorita vamos a hablar de la corona porque lo que viene es más complicado que la corona el pity box que es la cajita por si hacemos una criatura bueno ahí está ok aquí tengo el whole foil esto es lo que va a pasar tengan mucho cuidado el whole foil está bien aquí está en este grupo de capas no hay problema se oculta se pone ya está podemos buscar ahí un tipo de whole foil el estilo estilo que ustedes quieran y aquí está una barrita negra que cubre el whole foil ve si se las quito queda muy extraño bueno por ahí todo está bien pero no sé si me voy a trabar aquí en el vídeo es a la hora de habilitar esto no lo toquen verdad porque es esto de acá estas barritas que me costó hacerlas que quedaron lo más original posible aquí es donde viene el problema esto para ser más exactos yo vengo acá vean no pasa nada y esta de abajo tampoco pasa nada aquí puedo jalarme un despelote vean aquí que todos son máscaras de recorte verdad pero esto les va a pasar a ustedes aquí yo creo que lo mejor que pueden hacer es hacer una copia de esta plantilla una para raras con el whole foil y otras que comunes y poco comunes porque lo que hay que hacer aquí es esto no es no le puedo decir que sea práctico pero yo lo que tuve que hacer es esto vamos a ver si no no me hace un despelote esto esto hay que subirlo acá si se suelta la máscara de recorte vuelvo voy a poner máscara de recorte solo a esta crear máscara de recorte vean tan sencillo como hacer ese ajuste pero lo malo es eso que se mueve la máscara de recorte o sea hay que moverla esta máscara de recorte tuve que moverla hacia arriba y que quede más que el recorte sobre esta es todo lo que hay que hacer y viceversa se van a hacer otra vez como estaba entonces lo mejor yo creo que lo más sencillo es hacer guardar esta plantilla como rara y guardar una que no sea como rara porque van a tener que hacer eso cada vez de hecho yo esto me lo voy a guardar así como está master artefacto pero voy a poner aquí la r que es de bueno raras o míticas o lo que sean pero que tenga el whole foil bueno eso lo va a hacer eso la verdad que me falta cancha pero les estoy mostrando como se hace vamos a lo mismo esto es algo que no es que viene un manual que hay que hacerlo así o no hay que hacerlo es que este sale así de pronto cuando se está ocupando y igual bueno la caja de texto esto está más sencillo porque las cajas de texto aquí ya tienen su propio color entonces en este caso vamos a la verde está como neutral pero aquí está el verde ya 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 se es así este verde aunque no lo crean es así es un verde que se ve el tonito un poquito más fuerte si no lo quieren muy fuerte entonces usen el verde que está acá bueno al menos para el verde es este que tengo acá si tiene que verse la estructura del artefacto no puede quedar totalmente como una carta normal por eso el artefacto tiene que ir aquí primero si lo quieren hacer así ya por vía de acá por acá entonces ahí ya tendrían que ocultar el color verde donde está si lo oculto es que este es el verde artefacto es este bueno obviamente que ahí está el rojo pero este rojo ustedes no lo van a dejar así tan tan fuerte le tienen que dejarlo así como un tonito así algo así más o menos un tonito así obviamente que haríamos la carta roja pero tiene que ser así si va a interactuar con los colores de aquí abajo verdad este verde que este verde no me gusta por eso está la otra textura porque este tiene como unas ramas atravesadas digamos que vamos con con el azul que está por encima ok ahí está perfecto eso es lo que habría que hacer no eso sería todo al menos con esta la de bueno sería por dicha guardia una ahí es lo que tienen que hacer ustedes bueno no sé por qué abrí el oves aquí que me diga por qué lo abrí vamos con esta que también es un poquito pega bueno pega igual si le van a cambiar los colores que se vuelve pega hay que hacer el mismo mate si es un vehículo poco común el mismo mate de acá con esto hay que hacer lo mismo lamentablemente esto no está yo así a no esto no hay que hacerle eso mira perdón esta está simplificada no sé la verdad por qué no he hecho las otras así dejenme irme al al hall foil a ver si es verdad pero yo no sé por qué me complique la vida con esta esta más fácil que está bien hecha mejor dicho bueno no sé por qué yo sabe que entonces debe ser la otra la promocional porque hay dos que yo tengo con ese problema era esta la pequeñita que estaba mostrando y esta la promocional que no se las he mostrado bueno aquí pues ya vemos como se se habilita esto nada más es aquí deshabilitar la máscara de nuevo y listo que eso es lo que hubiera hacer en la otra plantilla perfectamente yo podría arrastrar esto y mandarle a la otra pero creo que esta no calza con la otra plantilla esto queda como más arriba o más abajo creo que es por eso que no lo he hecho bueno aquí lo que hacemos es background de vehículo porque está enfocada a vehículos así que olvídense de hacer un artefacto normal por acá no se lo estoy dando para eso aquí está el vehículo el background el pt ahí está el texto como lo mencioné en las otras que está anteriormente aquí la verdad que no vamos a tocar nada si podemos hacerla multicolor ya dije que si se puede hacer todo eso esto si es verde va con un color verde eso no se les olvide aquí está ya digamos para cambiar esto aquí la puse azul la puse verde bueno porque aquí la tengo dividida por defecto como si fuera una duocolor bueno aquí no porque esta no tiene digamos yo vengo acá y hago así obviamente que ahí ya hago doble color bueno vamos a ver que más no no la verdad que aquí no hay mucho que decir y la corona que no lo dije en la otra que tenía que mencionarlo las coronas son iguales para las dos así que no se preocupen no se puede bueno aquí se pone la imagen verdad no se puede hacer multicolor ok si van a hacer un color claro para la corona vean este que dice para color blanco entonces yo vengo acá marco esto y aquí ya sería para el blanco y aquí sería para el artefacto entonces tienen que marcarlo así si es para ese color para el resto pueden desactivar esto se desactiva entonces ya que se yo aquí la la corona la multicolor que era multicolor no se porque yo creo que voy a activar algo aquí porque ah bueno es que está el verde dimitido con eso se vea que nada que ver ok bueno aquí sería multicolor aquí el azul aquí iríamos el negro se queda así el mismo tono políticamente el rojo el verde que era el que teníamos y el digamos las tierras ahora yo les voy a mostrar algo que pasa o sea ustedes van a decir hacen pero porque no hace algo tan sencillo como una división como hizo ahora bueno vean lo que pasa aquí voy a poner una máscara y yo voy a venir aquí a hacer una división o sea venimos así más o menos así hay que agarrar una que esté bien hecha ok si yo vengo a hago esto si aquí está bien porque esto es color y color pero que pasa cuando me voy con un tono digamos con el blanco que ya vieron lo que pasó el blanco tengo que activar esto porque si no no funciona y no se vayan a ver de blanco verde blanco si lo que está pasando aquí es algo muy sin gracia para que el blanco trabaje bien tengo que activar esto si yo lo desactivo ahora el verde se va a ver bien pero el blanco se va a ver mal ven entonces eso es el problema esto ya está solucionado en una plantilla multicolor no es de artefactos pero ya está solucionado el asunto de las coronas ahora lo muestro al final pero para que vean no es que voy a mostrarlo por photoshop pero muestro donde está la plantilla ya lista por supuesto lo que falta es crear un poco de cartas de ejemplo pero no lo he hecho bueno entonces ya saben como está la plantilla simplemente para colores claros activar esta casilla y los colores estándar los dejamos así queditos voy a deshabilitar esto porque esto lo que hace es estorbarme y no no aquí sería todo igual cambiamos el texto cambiamos todo la imagen todo esté exactamente igual lo único que cambia es esto y esto está súper simplificado a la par de la otra que les había mostrado no voy a guardarla y faltaría la esto no hay mucho que decir porque esto está totalmente igual que las otras cartas déjeme ver si esta es la que tiene el problema el whole foil eso sí quiero sacarme el clavo con esto nos damos cuenta cuando ocultamos el el whole foil y ok veo el globito ahí ahora me voy a frames no esta sí a ver ah no está bien cuando tiene esto está bien ya sale así bueno no sé déjeme ver porque la verdad aquí veo varios ya me dejaron pensar aquí está aquí está qué susto a ver sí perfecto deshabilitar máscara de capa perfecto no no está bien está bien es que manda la única que tenía ese error era esa la poco común bueno sí la usé para poco común no no está está bien esta no hay nada que explicar aquí es nada más de buscar otra vez donde está la bendita imagen aquí doble clic acá aquí van a salir varias imágenes yo creo vean estas imágenes yo recomiendo sinceramente que las eliminen cuando llegue la hora porque esto lo que hace es hacer la plantilla con más peso que me di cuenta cuando la subí que tiene mucho peso y ahí está el error de meter estas imágenes ahí bueno aquí recuerden lo principal es dejar es esto este background no lo toquen déjenlo ahí porque esto es para que la imagen no quede como con unos filos ahí todos pronunciados aquí le dan como siempre he dicho en colocar el colocar es para que quede ahí la imagen de una vez que se la coloque aquí a un tamaño estándar y cierran cierran y ah no eliminé los textos bueno cierran y es para que esto les quede lo más exacto posible una carta de ese estilo bueno aquí tenemos que tenemos pues nada este texto no lleva texto a favor ni nada de eso porque es pequeñito y aquí no hay corona con esto todavía estaba sin corona no se ha creado esa plantilla y hablando de la última que es como la extra que es esta esta debe ser la que tiene el problema entonces con el whole foil yo me acuerdo que eran dos de artefactos eran dos bueno esta esta viene enfocada solo para hacer cartas así verdad no hagan artefacto normal lo pueden hacer pero es tontera no lo hagan me parece gracia les estoy mandando o sea no tiene sentido si les estoy dando esta esta que está aquí es para que hagan un artefacto normal con corona esta es para que quede promocional que la pueden llegar a convertir en en normal pero esta si es cierto que está enfocado para esto ahora ya les dije esto es extra bueno tenemos todo igual lo que va a cambiar es esto precisamente aquí donde tengo abierto es esto le dobro acá tengo que deshabilitar aquí donde dice fnm nameplates digamos que el artefacto es de color multicolor por darle un ejemplo de multicolor pero lo que pasa con la corona ya tenemos aquel problema multicolor digamos que sea rojo azul una cosa así rojo azul verde o cinco colores bueno tal vez ahí si ya con tres colores que metamos acá o sea que tres colores la corona pasa a ser amarilla entonces tres colores o más entonces ya eso es lo que se podría hacer en este caso que quede como dorado ahí el asuntito entonces digamos tenemos la corona aquí nos vamos a trazo trazo no se porque puse trazo bueno ahí la corona que sea amarilla que no sea aquí medio extraño esto vamos a ver para color blanco parece que está igual esto si si estaba estaba bien la corona estaba bien eh ptbox ptbox vamos a ver si tengo para dorado porque no me acuerdo si tiene que estar ajá y aquí que sería ah no pero aquí me equivoqué perdón si tengo este aquí no sé por qué me sale eso ahí dorado oiga pero que es esto aquí tengo un despelote rojo artefacto rojo no sé tengo un montón de colores ahí puestos para artefacto para blanco para dorado no sé pero me sale así me sale como que ese es el color bueno dice que para dorado debe ser ese y ahí tiene que ser así con las dos juntas sino no le hago como sentido vamos a ver esto es lo que me quería sacar el clavo vamos a irnos aquí y nos vamos a ir a frames es que esto es multicolor no sé por qué tengo esto aquí a ver ah bueno ok frames sí bueno ahí cambió eh voy a buscar los frames que es lo que importa ah tiene un mismo problema así este es igual que la otra ah bueno sí es la que tiene el problemilla eh aquí voy a hacer un despelote verdad obviamente está voy a hacerlo así primero oh no he dicho nada esta está facilísima perdón no he dicho nada pero ahí está esa no había que hacerle tanto mate eh no no parece que ahí está y este background que sí sería un problema el background doblado pero esto se tiene que quedar ahí esto también se queda ahí es que no puedo quitar la textura se queda allí no sé qué está haciendo ahí dorado aquí y dorado ahí porque ¿dónde lo voy a poner? no esta es la textura es que esto casi yo no lo he traveseado mucho tampoco sé que está viene preparada y se va a quedar así pero ya que ustedes me digan que si le he traveseado para esto nada que ver la dorada si hubiera a ser dorado esto hubiera a ser dorado pero no sé cómo hacer para que yo creo que esto hay que estarlo moviendo sí yo me acordé creo que esto trabaja así yo muevo esto aquí vamos a ver si sé que esto hay que moverlo a ver creo que esto hay que moverlo por acá encima creo creo a ver no sé ahí ya esta parte de ustedes tienen como que jugar con eso porque a ver sí, sí más o menos más o menos tienen que jugar con estos tornos la verdad que esto yo no lo he hueviado así no lo he hueviado pero tienen que jugar con esos tornos la verdad que por ahí anda yo lo que digo es que mejor dejen el artefacto como es si es con color bueno juéguensela ahí pero vean dónde ha colocado esto está esto se coloca esto aquí se coloca esto aquí pero aquí hay que darle no sé como hal porcentaje y depende del color que sea la verdad que eso está como muy muy nuevito esto no no pero está simplificada tampoco hay que hacerle mucha cosa bueno no vamos a pegar mucho aquí les dejo esto les recuerdo voy a abrir otra vez esto de hecho voy a irme aquí a esto esto es lo que hay ya para miembros nivel 1 para que bueno el público que lo vea verdad para que no se haga un despelote digamos la carta de tierra que no está tierra legendaria tenemos tierra legendaria tenemos como que no hay mucha cosa esta todavía no la se ha modificado estas son plantillas de Magic Salvation que están ahí la verdad que no a mi si me encantan un tanate la plantilla no mucho pero la carta en si si la carta de Masterpiece de artefactos son muy buenas muy bonitas pero no me he puesto a hacer plantilla de eso la verdad es que esto ya si sería como copiar la carta pero no la he hecho esta es la que ellos tienen obviamente que hay que pulirla hay que hacer unas cositas aquí que no se parecen nada al original pero bueno por lo menos es una base este artilugio se ocupa bastante la verdad que eso le va a salvar a uno la tanda con eso no se va a poner uno a hacerlo desde cero como yo tuve que hacer la corona que eso si me dolió prender workers doble cara no se van a compartir eso no se va a hacer porque esto fue para mi set y la verdad que esa plantilla ya se me perdió solo me quedaron esas cartas medio mal modificadas veamos por acá que hay bueno el emblema tenemos el emblema estándar y emblema el M20 verdad tenemos aquí el token M20 que está representado con eso está la tierra full frame está el token estándar el token estándar anda por todo lado la verdad que no lo compartí por por perecilla pero anda por todo lado bueno la tierra expedición el que la quiera está el nivel 1 vamos a irnos aquí que más hay aquí como que se pueda compartir parte del token la tierra bueno está la tierra que no la veo aquí esto es lo que ya les he compartido no veo la tierra esperate para salir de aquí ok veamos acá no se pero no la veo me lleva la puñeta una tierra que se llama instable no la veo porque esa hay que compartirla también ahí miembros nivel ah bueno aquí está esta tierra la tierra si me gusta esa habría que compartirla y ah bueno esta es que la multicolor aquí está la multicolor estándar aquí está ya la full frame con corona verdad pero con tamaño estándar el normal porque aquí está la que les he estado compartiendo que es esta esta es la versión pequeña pero aquí está la normal que ya la preparé ya está lista entonces aquí la tenemos después que hay por acá vamos a ver que hay bueno Prince Welker full frame Prince Welker estándar por el momento solo tengo de 3 hileras vamos a ver si hay de 4 carta de vacío estándar me falta otra cosa por aquí yo me acuerdo hay algo que se me está quedando y la multicolor no sé por qué no las veo está en la multicolor bueno cartas viaja escuela ahí están lo más cercano posible pero esa todavía está puliendo o sea no está compañero esta es la carta una de las que más cuesta de hacer las cartas de compañero hasta el momento solo tengo esta plantilla lista verdad pero no sé si se pueden hacer aquí está ya con un logo un símbolo con doble color y vamos a ir aquí con bueno aquí está multicolor ya multicolor no perdón no dije nada bueno si la multicolor pero carta promocional y aquí está la multicolor promocional y con la corona ya al estar hecha ya se puede hacer las otras cartas las estándar normal de hecho esta se puede hacer normal y se puede hacer así promocional se puede hacer en las dos versiones pero no no esta la dejé preparada para esto que lo que cuesta es hacer esto de hecho dividir el color aquí y dividir la corona es que tiene que ir en conjunto todo es que terrible eso va a ser en un tutorial eso no puede ser ni así tomen y háganla porque es un tutorial y está la multicolor que les mostré ahora que es esta es que está la multicolor amarilla que es esta fíjame ya la puñeta les cuento que no era multicolor estándar porque está esta oigan no en serio no la veo como no me costó hacerla si está esta esta no cuenta por eso es como de arena está esta si pero la estándar que me lleva a la grandísima que de verdad no la veo no yo creo que esa carta la perdí la perdí porque es como esta la mantiene la corona diferente color ah no no ya sé donde está no no creo que ya la pasé esta aquí está aquí está la multicolor estándar por fin preparada esa es la que más me costó pero ya está lista la plantilla entonces eso va a nivel 1 para el que lo quiera ya no hay problemas con que si cambio esto con un color de otro y no sé qué bueno para eso va a tener como una guía bueno y los vamos a dejar ahí ya ya falta poquito para compartir eso ahí van cuando depurando las plantillas vean estas que no quedaron muy bien depuradas que digamos verdad esas que les mandé pero ya con la explicación que les di por el video ustedes lo hacen más fácil bueno voy a dejar el video hasta aquí porque si no se me echa a perder y después estoy con volverlo a grabar y ya no me da más tiempo espero que estén muy bien disfruten ahí las cartas estas vean sus colecciones que esa es la gracia y bueno nos vemos ya recuerden que las notificaciones van a ir por medio de la comunidad las próximas cartas de magic no van a salir así hacen su biota al video no eso no va a salir va a salir una publicación de que yo subí un video pero ya no youtube no les va a notificar directamente a los que no son miembros que yo subí un video para cartas de magic para que estén atentos a eso recuerden que la unirse al canal nivel 1 es menos de un dólar entonces es más fácil que hagan eso ahora yo les recomiendo que se unan cuando ya suba el primer video para miembros del canal no lo hagan antes porque desde aquí quien sabe cuando voy a a publicar la plantilla que va para miembros nivel 1 bueno por lo pronto muchas gracias y hasta luego